Pues es algo muy positivo, yo creo que este programa de diálogos con la sociedad, con los inversionistas, con los turisterios en este caso, pues son ciertamente positivos porque nos da la oportunidad no solamente de saludarlo y de hacer un tema político, sino plantear asuntos serios, problemas serios, dificultades a las que nos enfrentamos día con día y que hoy nos damos cuenta que el senador le ha puesto atención a estos temas y hoy nos ha traído respuestas de su última visita y se llevan nuevos compromisos, creo que es una dinámica no solamente interesante, sino altamente productiva. Importante, el tema del turismo siempre es muy interesante para la región de la costa y qué bueno que lo hizo aquí en Huatulco, el destino de playa más importante, yo creo, junto con Puerto Escondido del Estado de Oaxaca y pues venimos también a dar nuestro punto de vista. Creo que es importante el tema que él menciona, el tema de las carreteras, la dignificación, el seguir dándole mantenimiento, la promoción muy importante y enlazar a los dos destinos que son los de playa y el tema religioso y luego el tema ya de los valles centrales, creo que es muy importante que nos enlacemos y que hacemos y que aprovechemos la derrama económica que hacen quienes nos visitan en beneficio de las familias oaxaqueñas. Me parece muy importante, es algo como bien se dijo, hay que repetirlo constantemente, que no solamente sea parte de un tercer informe, sino que constantemente se da en este tipo de foros porque yo creo que es cuando la gente se siente libre de poder expresar cuál es la problemática que están viviendo en cada uno de sus municipios y de igual manera el senador tiene el tacto directamente de la gente de qué es lo que necesita y qué es lo que se requiere, entonces me parece sumamente importante. Yo creo que lo que identifica el senador es su sencillez y eso es lo que lo hace un político muy cercano a la gente, tú lo puedes ver, es un hombre bastante carismático, la gente luego luego se siente identificada con él, se siente un ambiente como de camadería, no ves un ambiente político, sino lo ves más bien un ambiente de amigos y yo creo que eso hace que los foros también fluyan de manera tan natural como el que acabas de ver.